No estás con eso, con eso, con eso, mira, mira, mira eso, mira, 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 ¿cuál es? Increíble, ¿cuál es? Mira, dice el luminoso, ¿no es el chiste? Y se iluminó más, ¿no? Dos, hay dos. Tres, tres, cuatro. No, no es así, pero esa fue increíble. Mira, mira la vuelta que está dando. Mira, 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 mira. ¿Qué es lo que está haciendo? Están haciendo chavalitos un triángulo. Mira, mira cuántos son. Mira, guau, tres. Mira, guau, guau, tres. Mira, guau, guau. Mira, guau, guau. Mira, guau, guau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!